¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en su programa Entre Letras y Acordes, un programa avalado por el Observatorio Ciudadano de Políticas Culturales del Estado de México y Radio Surquí, la radio costarricense con sabor a México. Tengo bienvenido, es para nosotros un gusto, un honor tenerte aquí. Pues este es un programa que tiene como objetivo dar a conocer el gran talento de los poetas y los cantautores mexiquenses. Gracias. Y por eso es que tú estás sentado aquí con nosotros. Para nosotros pues obviamente es un honor también porque tienes una gran trayectoria. Y hay una pregunta con la que yo empiezo porque a muchas personas nos da mucha curiosidad. ¿Cómo es que tú te encuentras con las letras? ¿Cómo se da ese primer momento en que tú te encuentras con las letras? ¿Cómo estás de pequeño? ¿Quién te las acerca? ¿Cómo es esa época? Mira, yo creo que a diferencia de muchos que se aventuran a decir es que yo casi nací con tinta y papel. No. Mi tránsito primario con las letras, con la poesía fue muy desagradable, excesivamente desagradable. Y te cuento por qué. Bueno, yo de pequeño siempre fui muy inquieto al grado de que a los siete años me expulsaron por primera vez del colegio. Entonces me llamo Francisco, de cariño Paco y de más cariño me decían Paquito. Y a alguien se le ocurrió aquel bello poema de mamá soy Paquito, no haré travesuras, no soy el impasible, despliega su curva. Me obligan a prendérmelo y a estarlo declamando frente a las madres el 10 de mayo. Entonces yo me sentía muy mal. Además porque es un poema muy crudo, ¿no? Sí. Muy crudo, muy duro. Entonces yo sentía así, ¿no? Bueno. Llego a la secundaria y me pasa algo similar. Nada más que con los poemas muy tradicionales de entonces, ¿no? De la chacha Micaela, el Cristo de mi cabecera, el seminarista. Puro drama. Sí, sí, sí. El seminarista de los ojos negros. Y por qué me quité del vicio. Entonces, lo curioso es que yo todavía no probaba la primera borrachera y ya me estaba vistiendo lindito diciendo que me había quitado del vicio, ¿no? A ustedes me lo perdonan, pero ya no soy del vicio. Entonces, ese sentimiento de rechazo hacia la poesía se acrecentó, se hizo cada vez más, más agudo. Terminó la secundaria y veo la lista de las materias de preparatoria y dije, no puede ser. Otra vez literatura. ¡Uf! Falta que la maestra o el maestro sepa de mi trayectoria dentro de la aclamación y me pongo otra vez a declamar. No lo iba a aceptar. Entonces, ese encuentro fue para mí mágico porque estando en preparatoria, esa horda de salvajes que éramos en aquel entonces, sin maestro, estábamos haciendo un destrozo el del aula, ¿no? De repente entra una mujer con un libro en las manos, leyendo en voz media, y todos decían, pero esta loca, ¿qué le pasa? O sea, ¿dónde se vino a meter una jaula de primates, no? Pero ella, sin inmutarse, siguió caminando entre los pupitres y empezamos a hacer ese silencio que paulatinamente se apoderó del aula y empezamos a escuchar la voz de esta mujer que iba leyendo La Madre de Máximo Wood. ¡Oh! Y todos nos quedamos, ¡oh! ¡Nos atrapó! Pues en ese instante nos atrapó. Y quiero decirte que fue tan grande su poder de enamoramiento hacia la literatura que todo ese grupo leímos completa La Madre de Máximo Wood. Una novela maravillosa. Maravillosa. Entonces, yo de ahí empecé por el gusto hacia la lectura. O sea, ese rechazo, ese divorcio, ese rompimiento que tenía por la poesía impuesta, se convirtió en un encantamiento. Y luego, bueno, pues ella se encargó así con esa situación mágica de irme presentando a los poetas, ¿no? Ahí te va Neruda con el Poema XX, García Lorca con La Casa de Infiel, Guillén, todo eso. Y dije, ¡ah! De aquí soy. Claro. Y es ahí precisamente donde yo empiezo a convertirme en un lector insatisfecho permanente de la poesía. Y leo, y leo, y leo, y leo poesía. Y empiezo a hacer mis primeros de alabatos, ¿no? De poesía. Y fue gracias a Ana María, mi maestra de literatura, Ana María Palomino, que yo empecé a incursionar dentro de esto. Si no, yo creo que si me hubieran puesto una poesía, una reclamación, yo hubiera seguido odiando a la poesía. Bueno, así es como se da para mí, afortunadamente, este encuentro con ese ser mágico, ¿no? Y yo siempre que tengo este tipo de oportunidades lo digo. Yo me debo a mi maestra de literatura, que ella fue la que me enseñó a descubrir la magia de la poesía. Encontrar ese vínculo con lo que eres, con lo que sientes, hacia lo que te están diciendo o lo que tú quieres decir. Claro, es ese medio de identificación, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo lo digo? Y de pronto encuentras un texto, encuentras algo que te está diciendo Benedetti o que te está diciendo Neruda y te dices, ah, así es como se puede decir. Sí, claro. Por supuesto, te atrapa. Además de que, fíjate, perdón, ahí en Capulac, de donde yo soy, hay un poeta mayor, Josué Milo, Genaro Robles Barrera. Maravilloso. Para mí era desconocido. O sea, yo siendo de ahí, me acordaba porque él fue padrillo de bautizo de mi madre. No se conoció por los cubanos y por los mexicanos. Imagínate, este, y yo veía a un viejito que lo llevaban de los brazos sus alumnos porque iban por él a su casa para llevarlo a la secundaria a dar clases y tal, pero yo no sabía quién era. Entonces, es esta maestra, Ana María, la que nos, a mí al menos, me hace descubrir a Josué. Entonces, descubro al poeta de mi pueblo, un poeta bucólico y empiezo también a adentrarme a… Entonces, pues esto, aún no más mi gusto por la poesía. De hecho, yo me considero un poeta muy influenciado en estas primeras etapas de la poesía de Josué. ¿Por qué? Bueno, porque al ser de ahí, yo lo adopto como un poeta tutelar. Leo mucho su poesía, se forman los ciclos de lectura en la casa de Josué, que por muchos años se hicieron, ¿no? Y ahí vinieron, pues, muchos poetas, muchos escritores, muchos Jota, en fin, varios, que hacían unas tertulias bellísimas. Yo no estuve ahí cuando él estaba en vida, pero después se siguieron haciendo. Entonces, yo acudía y se leía la poesía de Josué. De Josué de Miró. Sí, maravilloso. Además, tuvimos aquí también a otro chico muy joven, Martín. Martín Ramántis. Muy bueno. Muy bueno. Y, bueno, me parece que es algo curioso, pero también maravilloso, porque, bueno, yo te puedo decir que conozco la poesía de tres poetas de Capuloá, ¿no? Y Capuloá, ahorita lo vemos como que muy buenos poetas, ¿no? O sea, Martín, que es de las nuevas generaciones, que es el chavo, ¿no? Y es muy bueno, muy, muy bueno. Y Josué Miró, en algún momento yo llegué a investigar de su vida y de su obra, porque nosotros queríamos hacer un festival de letras, Josué Miró en Capulá. O sea, no fuimos muy bien recibidos porque, desgraciadamente, sí falta como ese reconocimiento a la obra de Josué. Y fue cuando yo también me percaté de que Cuba le admiraba mucho, precisamente, por el contenido de su poesía, de sus letras, de cómo invita a la lucha, a la justicia y toda esta cuestión. Bueno, y esto también me lleva a hacerte otra pregunta, porque también tú eres un hombre, pues un hombre de la, este, no de la trova, pero de trovador. O sea, ¿cómo llega la música a ti? O sea, porque además siempre, o en muchos casos, aunque no te dejes en la música, siempre hay un pequeño guiño que se hace en la música con la poesía, ¿no? Así como que ahí está, esta contestación o esta comunicación entre la música y la poesía. Sí, sí, sí. ¿Cómo llega a ti la...? Fíjate que, para mí, la etapa de preparatoria no fue muy significativa. Así como se dio con la poesía, y a través del encantamiento que tuvimos con esto, formamos un grupo de poesía y canto, que se llamaba Poesía y Canto de Amor y Guerra. O sea, en ese tiempo éramos perfectamente revolucionarios, ¿no? Sí, claro. Nos llegaba, o buscábamos todo lo que fuera la información y literatura de Cuba, de todas esas, claro, muy, muy rojos, para que me entiendas. Entonces, éramos un grupo de jóvenes, porque algún día yo también fui joven, que nos echamos a cuestas la tarea de difundir la trova, el canto nuevo y la poesía. Entonces, con ese contexto de la poesía revolucionaria, del canto revolucionario también, ¿no? Y íbamos a las secundarias. Pedíamos el aval de los directores para que nos dejaran llevar un festival de poesía y canto. ¡Ay, qué maravilloso! Lo desagradable o curioso de esto es que no nos permitían una sola vez, porque llegábamos... Estaban siendo peligrosos. Estaban siendo peligrosos. Casi, casi incendiábamos las escuelas y casi nos decían, por favor, retírense y no vuelvan. Esto fue, para nosotros, muy, muy importante. Fuimos un grupo de chavos muy grillos que, bueno, nos sentíamos parte de la Revolución Cubana, ¿no? Eramos casi, casi la Liga de Puyo, el asalto al Moncada. Moncada. Y, por ejemplo, pues dos de los declamadores que para mí eran mis hermanos, Miguel y Gervasio, que les llamamos Joacho, ellos declamaban y yo cantaba. Entonces, pues yo me tuve que aprender todas las canciones de Oscar Chávez, de todos estos... Amparo Ochoa, en Oplomares... Amparo Ochoa, Intilimán y todos estos... Entonces yo era el que... Intilimán. Me trovaba, me encantaba, y ellos declamaban. Ya después, cuando ingresamos a la universidad, a mis dos amigos estos los mataron. Fue el periodo muy fuerte de... De represión. De represión. Los 70. Sí, en la universidad. Y a ellos, aún no, debo decirlo, ¿no? Pero los porros y los asesinaron. Y a Miguel, este, disfrazaron un asalto a... Bueno, yo afortunadamente sobreviví a esto. Perdón, ¿hay algo que hayas escrito de esa experiencia, de esa...? Sí, sí, no, no lo traigo. Tengo un cuento largo, que escribí precisamente en alguna ocasión que he andado por aquí, por Toluca. Y al pasar por una de las vidrieras estas de los electrodomésticos, vi que estaban transmitiendo esto del Big Brother en su primer intento, ¿no? Entonces a mí me llenó de mucha rabia. Y en ese momento se me vino así como cascada el recuerdo de Miguel y de Bacho. Entonces yo daba clase en la preparatoria en Capulán y me puse a escribir y yo estaba llorando, hacía lágrimas o áltimo contendido, pero no podía parar de escribir. Y el cuento se llama Gracias Big Brother porque hago esa reflexión y lo digo con mucho respeto de los jóvenes de ahora y los que éramos nosotros muy comprometidos con la sociedad. Sí, 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 no los comprometidos. Y que ahora pues los veo, ¿no? Ahí en una casa legándonos el güey, que yo creo que la única que tenía el derecho a decir el güey era la vaca que vivía conmigo. Como un galanteo a su macho, pero no. Entonces yo escribo ese cuento y habla precisamente, o narra precisamente ese momento trágico de cuando nos avisan que Bacho está en la Cruz Roja, muere ahí. Y luego a Miguel lo asesinan en la madrugada, cerquito, muy cerca de la casa. Compartimos una barda muy dividida, pero bueno, son momentos muy... ¿Qué nos quieres compartir? No necesariamente de esa época, pero ¿qué nos quieres compartir en este momento que pudiera encuadrar quizás en el momento? No en el momento que lo escribiste, sino tal vez en estos momentos de reflexión en donde precisamente pensamos en una patria libre, democrática, cuando hemos vivido realmente en una nación que ha estado rodeada de represión, de limitantes a la expresión, a decir lo que uno piensa, a decir lo que uno siente. ¿Qué nos puedes compartir? Mira, yo seguí escribiendo así de manera casi sin guiado. Posteriormente ya, y se dio gracias a Alejandro Reyes Guerra, en que se formara el taller de creación literaria de Capurua, que llevaría el nombre de Genaro Rópez Barrera, que era el nombre de Pila de Josué. Y fue muy interesante porque al estar frente a la Escuela de Bias Artes yo, se generó el taller y fue maravilloso porque eran muchos jóvenes. El único anciano era yo, 35, 37, como te decía, es que esto es multitudinario, no puede ser. Bueno, Alejandro lograba eso. Sí, pero entonces empezamos a trabajar y se empezaron ahí. Se empezaban a dar el taller, quedamos como la canción de los perritos, los de los 10 años, finalmente quedaron tres. Muchos son los llamados. Sí, y luego el coro de Iglesias quedó al frente de, cuando muere a Diciaga, al frente de los talleres de creación literaria. Y él me dijo, oye Paco, ¿sabes qué? Tengo una cuota muy buena, que no tiene ahorita dónde dar el taller, por favor, recibe la. Porque me encantaba, ¿no? Con Erupe Cárdenas. Y ella va con nosotros, se fue a talleriar con nosotros, los pocos que quedábamos, le pagábamos el radiotaxi para que la trajera. Noche porque ella llegaba a las 7 de la tarde, 6 de la tarde a la casa y a veces la regresamos a las 1, 2 de la mañana. O sea, el taller se prolongaba. Y muy, muy padre. Entonces, de ahí, del grupo de sobrevivientes, generamos la primera publicación que se llama El silencio caulado. Antes, Diciaga nos estuvo publicando en la Troje. Y luego generamos el primero. Y también dentro de eso se generó una plaqueta que se llamaba Disidencias, que fue un poquito escribir nuevamente poesía de protesta, poesía rebelde, como apoyo al movimiento zapatista de Chiagas. No traje esa publicación. Debo de tener dentro de él. Más que no, lo preparé como lectura. Y todo esto que es poesía reunida, a ver si lo encuentro ahorita. Es, este, algo dedicado precisamente a eso que... Un cafecito. Sí, sí, me invito a eso. ¿Cómo lo quieras? Como cualquiera. ¿Café? Café. Sí, por favor. A ver si lo encuentro. Porque no, no, pero prefería de esto. Aquí hay varios libros, varios libros que están en cuanto a vídeos aquí. Pero... ¿Lo tomas con azúcar, señor Azúcar? Sí, un poquito azúcar, por favor. Sí. Aquí está el mandato. Está dedicado precisamente a ellos. Dice así. Una vez más, el insomnio y arañando las noches. Mil espejismos desnudos como enredaderas reptan por los muros grises de los sueños y asfixian las horas mudas del silencio. Calles insurrectas. Calles insurrectas, rostros enlogados, mamposterías de multitudes, reduídos incluso. Ahí, justo en la concavidad del hastío, tu imagen, estatua bíblica de ébano, fría e inexpresiva, señala un horizonte de sentimientos que, como perros famélicos, la ufora ganera en nada. Al filo de la agonía nocturna, un rayo de luz se escurre por la ventana, desquebrajando el canto onírico de la ópera del sueño. Se inicia un nuevo día, un nuevo día. Tú estás muerto, camarada. Sólo eres recuerdo. Y fue así. Y esto fue escrito precisamente para... Para el movimiento de Chiapas. Presagio. Voz de mi tierra, grótalo de jade, semilla descarnada, ahogada en el agrio cuenco de los siglos. Sobre la tosca piedra del sacrificio, has de nacer nuevamente. Sobre el azul cobalto del cielo, nuevamente. Nuevamente teñirás al sol, serás atabalte, o cal y serpiente. Plaza de las tres culturas, Xenaló, Chiapas, nuevamente Tezcatlipoca, Texalcoac, o Marcos. Wichiloposki será tu guía. Voz de mi tierra, crótalo de jade, semilla descarnada. Has de crecer hasta que el miedo se consuma en su propio murmullo. Y seamos capaces de perder el cielo para ganar la patria. Yo empiezo a escribir precisamente desde el lado de la poesía bucónica. Te digo por la influencia que tengo de Josué. Este programa Memoria del Viento son poemas breves. Hablan precisamente de esos instantes, ¿no? Mis hijas me critican porque dicen que ese Capulhuac que yo viví ya no existe jamás. Y tienen razón. De ser una tierra de hombres ilustres, porque Capulhuac en un momento fue catalogada como tierra de hombres ilustres. Tenemos muchos, muchos hombres que han destacado, no nada más en las letras, sino en la investigación, en la medicina. Es más, uno de los filmantes del acta de independencia de México fue de Capulhuac. Fíjate. Entonces, pues el fenómeno... Hay tierras fértiles, ¿no? ¿Dónde? Hay tierras fértiles. Pues ahora ya no, el campesino ha abandonado las tierras. ¿Por qué? Porque el monstruo voraz de la economía ha convertido a todos en traficantes de la barbacoa. Me lo digo así. Entonces, de ser una tierra de hombres ilustres, no se nos convertimos en la capital mundial de la barbacoa. Sí. Entonces, como que cambiamos el intelecto por el chivo procesado. Algunos especímenes en franca extinción, como tu servidor, resistimos y resistimos y damos, y damos, y damos pago a esto, ¿no? Entonces, este... Yo he estado escribiendo... Muchas gracias. Primero, perdón. Saluda al respetable. Primero, la profesión alcohólica, y después, pues ya le estaba en contacto con otros compañeros de muchas latitudes, más bien, ¿no? Otros ser, otros versos de la poesía. Pero bueno, yo me inicio así. Fíjate que uno de los momentos que recuerdo mucho, que yo todavía no me podía decir, ya soy un trabajador de la palabra, yo no me considero poeta todavía, cuando la gente en la calle te lo diga, entonces serás, ¿no? Porque quien se gasta, es el que cae. Sí. Entonces... El creador no puede autonomizarse, no tiene la... Un 10 de mayo yo no tenía que regalarle a mi madre, ¿sí? Entonces, este... Porque siempre fui de muchos bolsillos vacíos por mi rebeldía. Entonces, no tengo que... No, no. Es que es un poema. Es que es un poema, mi madre llegó, se lo regaló. Sí. Lo leí y se ponía llorar. Entonces, yo me sentí satisfecho. Porque esas lágrimas no eran de dolor, sino eran de alegría, por lo que yo decía. El agradecimiento. Y digo, de ahí se dio ese... Ese también es un momento mágico. Digo, bueno, creo que lo quiso ir. Yo incursioné dentro de la pintura, también por muchos años. Tuve la fortuna de tener maestros excelentes, como el maestro Luis Chihuahua, como Zay Zorrilla, que era un pintor de Tamaulipas, que llegó a Cuernavaca a trabajar con el maestro Siqueiros. Y él creó lo que fue la Escuela Mexicana de Muralismo. Entonces, yo estudié con él. Y luego, con Adolfo Melciac, que estudié grabado. Y tenía muchos amigos dentro de la pintura, a Lima Yuga, a Franco, que falleció. En el libro, maravilloso. Maravilloso, ¿no? Pero bueno, yo no sé en qué momento empiezo a dejar el grupo o el clan de los pintores y me empiezo a meter con los poetas. Y luego me decían muy, son de broma, pero muy encierto, Francisco, tú ibas muy bien en la pintura. Pero te juntaste con los poetas y te echaste a perder. Bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Abandoné, abandoné la pintura. Tuve excelentes resultados con la pintura, ¿no? Hay obra mía en muchos lugares, en el Museo de Arte Moderno, en el de Culturas Populares, en La Habana, en Orguín, en muchos lados. Pero esta amante tan exigente que es la poesía me dijo, o conmigo o con nadie. Y bueno, desde entonces me dediqué. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que he percibido platicando con muchos creadores literarios es que este celo que tiene la poesía y que no se comparte o que no se quiere compartir con otras disciplinas, con otras expresiones, tiene que ver con que el poeta además se compromete mucho, se compromete mucho con sus tiempos, pero se compromete mucho también con lo que lee, con lo que sigue aprendiendo, o sea, nunca termina de reprende. Todas las artes son así, pero me parece que en la poesía, digamos que la letra exige mucha perfección, en muchos sentidos, ¿no? Sí. Y este, ¿por qué? Pues porque además forma parte de una de las expresiones que más comunica, que más dice, que más mueve, y que más está provocando constantemente. Y esto me lleva a preguntarte, por la plática que estamos teniendo, pero después de que odiaste y detestaste esa poesía de... de un Manuela Cuña, por ejemplo, ¿no? Y digo, no es que sonemos acrílicos, pero... ¿Tú has llegado a escribir así? O sea, con ese sentimiento, con ese sufrimiento, con ese desgarro que tanto odiaste... Digo, porque caemos muchas veces... Sí, fíjate que sí. O sea, de alguna manera, el caminar por la vida te va llenando de muchas cosas. En alguna ocasión, Juan Germán me dijo, todo lo que tienes, tienes que sacarlo a través de la poesía. Vomita, echa afuera. Que esos demonios, que esos... Lo tengas que sacar, ¿no? Y entonces, este... Yo escribí un poema que se llama Pien sin sombra, donde vienen poemas dolorosos. Yo soy un poeta, y perdón que lo diga, muy cercano a la muerte. Y la muerte ha significado para mí muchas cosas. A nosotros de pequeños, mi padre nos dejó. Afortunadamente, como dice Facundo Cabral, ¿no? Nos dejó muy chicos. Se fue por otro rumbo. A veces hacer menos daño cuando están hijos de ese pueblo. Y luego mi madre también buscó rehacer su vida, y quedamos al público de mi abuela. Mi abuela para mí significa mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Bueno, porque ella, en esa sombra luminosa, una mujer que creció también de una forma muy dura. Mi abuela fue revolucionario. Entonces, también la dejó. O sea, creció de manera muy dura. Jamás me dijo que me amaba, pero con sus ojos, aceitura, me lo gritaba. Entonces, yo sí he escrito mucho de ese dolor que sufrí por la ausencia de mi padre, después por la pérdida de mi madre, mi abuela muere después, a los pocos días de que me caso me entero que mi padre ya había fallecido. O sea, la muerte, la muerte, la muerte. Hace dos años y medio, más o menos, falleció mi segunda hija. Entonces, fue también para mí muy doloroso. Vale, la muerte te ha marcado porque hay pérdidas muy significativas. Muy significativas, claro. Y en este caso, de la pérdida de mi hija, por ejemplo, el normal, si podemos utilizarlo así, es que los hijos entierren a los padres. Es lo que te iba a decir. Entonces, dice, cuando muere tu mujer, eres viudo. Es antimatural. Cuando muere tu padre, eres huérfano, pero cuando pierdas el hijo que eres. Es antimatural. Sí, es antimatural. Entonces, fíjate que yo durante este caminar había escrito muchos poemas sobre la muerte. Muchos, muchos. Mañosamente, le dije a mi mujer y a mis hijas, oigan, ayúdenme a publicar este libro. Se llama Mudanza del alma. Sí, cómo no. Nunca le dije de qué se trataba. Entonces, cuando sale el libro, pues yo se los entrego, se los dedico, y pongo el libro y te lo decís. Pero, papá, ¿cómo? ¿De la muerte? Y yo, bueno, pues es que algún día no tenemos que morir. Yo, en ese juego todavía muy disque del mexicano. Porque, bueno, había perdido a mi padre, a mi abuela, en fin. Y la muerte me pone a prueba de la manera más difícil. Dice, bueno, entonces va tu hija. Y, buf, es dolorosísimo, dolorosísimo. O sea, yo, mi mujer y yo no hemos podido superar eso, a pesar de que hemos estado en terapia, he leído mucho. Pero es increíble, ¿no? El dolor que se experimenta con un padre. Yo soy un poeta muy cercano a la muerte. Mi libro más reciente... ¿Pero es ese libro? No, traigo el de piel sin sombra. A ver, a ver. Que te habla de poemas dolorosas. Compartes. Perdón, antes de que el maestro empiece, yo creo que vamos a mandar saludos nosotros, ya que no se atreven a escribir. Nos está viendo Marta Marlu, nos está escribiendo, nos está viendo, Rayo Surquí, el patrón, el exojo, nos está viendo, César Burque, también nos sigue viendo, Adrián Sánchez, Adrián Sánchez, Yadira Jardio, Contreras, Osir Zagal, Andrés Strobanz, compositor, y Yanin Ayala Rubio, nos están viendo, así es de que, si no se atreven a escribir, nosotros les enviamos un saludo desde aquí. Así es, muchas gracias. Un abrazo. Saludos y abrazos. Bueno, esto es Piel Sin Sombra. Soy tan solo un hombre de polvo en este tiempo hambriento de la tierra, y transcurro así, taciturno, melancólico, sentado al pie del camino, luchando porque este tiempo hambriento de la nada no devore mis sueños y ansias de ser suspiro. Soy tan solo un alma que habita y se contiene en esta piel sin sombra. He nacido. Soy causante y causa de mi propia vida. Fue mi madre quien me trajo al mundo con el dolor y el valor que solo tienen las mujeres solas. Desde entonces, empezó a morir de poco a poco. Su vida se fue apagando como una vela. Los dolores asaltaron su cuerpo. Guardó su sonrisa de aguaviento y el canto matutino de sus pájaros. Abandonó las noches de luna, dejándolas mudas, frías, vacías. Soy causante y causa de mi propia vida. Hay en mis manos monedas cobrizas sobrevivientes de la primera infancia. Y este que es el poema 3 se llama Ausencias. Sufro de ausencias desde los primeros años, desde los segundos pasos. Las grietas en la piel me lo recuerdan cada día. Recorro los rincones del asfalto, las sombras del aire, en ese hambre insaciable de ser algo en alguien. Intento inútil. Hay montículos de escamas a cada lado del cuerpo. Están ahí, incrustadas hasta el alma. Quisiera cambiar de piel con la sabiduría bíblica de la serpiente. En esta necesidad de tinta y papel escribo los mismos versos sobre las mismas cicatrices. Pierdo la memoria, no recuerdo el latido del corazón ni el norte incierto de las horas. Pierdo la mirada sin encontrar a nadie, a nada. Cambiar de piel como la serpiente no impide la puntual llegada de la muerte. Y esto que a mí me gusta mucho, por todo lo que significa, lo que te platicaba, no, de mi padre y demás. No pediré perdón para no olvidarme. Dejar de ser aliento, mañana en gris oscuro, cornisa del dolor, luna en cuarto menguante. Deambular por las noches en ese insomnio perpetuo, ser imagen desnuda frente al espejo, palabra esculpida en verso, color silencioso en el cielo. No pediré perdón para olvidarme, madre, que fui espina en tu vientre, grano de cristal en tu universo. No he de pedir perdón, padre, para olvidar que fui carta firmada en blancura perenne de olvido, que fui, en el laberinto de tu vida, un eterno beso errante. No quiero olvidarme de nada, por eso, no pediré perdón para olvidar ni olvidarme. Gracias. ¿Cómo ves? A ver, se me va más público. Bien. Hay algo que yo te quiero preguntar que he notado, he detectado. Yo me dedico a la cultura, a la promoción cultural, entonces soy muy fijada a veces de los símbolos. Y noto mucho el símbolo de la serpiente. ¿Qué significa para ti la serpiente? La serpiente, bueno, desde el punto de vista mítico, el pueblo mexicano significa mucho, ¿no? Es el contacto con la tierra, aunque... Es la realidad. Exacto. En las culturas que nos llegaron impuestas significa el mal, ¿no? O sea, demoníaca y demás. Pero finalmente esa sabiduría bíblica de mutar de piel, o sea, yo podré mutar de piel, me podré redificar, pero algo que no puedo evitar es la actual llegada de la muerte, o sea, finalmente tendrá que llegar algún día, no sé cuándo. Pero ¿eres así? ¿Cambias de piel? ¿Eres cambiante? ¿Te mutas? No, 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 yo creo que no. Trato de ser el mismo siempre, un irreverente a donde me plante, ¿no? Mi mujer luego me reclama, porque, por ejemplo, una tentación que yo no puedo soportar es ver a una mujer embarazada y no ir y sobarle. No puedo, o sea, voy y le digo, ¿me permiten? Y yo digo, sí, sí, bueno, algún día te van a romper el hocico. Pero si esto sea, hay una energía maravillosa para mí, que en algún momento perteneció a un grupo. ¿En la vida? Sí, exactamente, a un grupo de meditación. Hicimos un ejercicio muy, muy interesante, que me tocó trabajar con una mujer que estaba embarazada. Entonces, el puente energético, y yo fui, aunque para unos parezca loco esto, ¿no? A ese estadío del vientre materno, a flotar en ese medio líquido ambiótico, y una cosa maravillosa. Yo no quería regresar. Claro. Yo no quería regresar, hasta que me sacaron de ahí. Entonces, me duele el haber perdido esa parte de la memoria, de haber estado en el vientre de mi madre. Pero que lo traemos, además, dice Eric Fromm, que nuestro inconsciente, es que esa separación que nosotros tenemos del vientre, es más bien que traumática. Quizás no la hacemos consciente, pero sí. Sí, ahí está. Está ahí. Porque finalmente, es cuando perteneces al mundo, ¿no? Claro, y además está la Pachamama, ¿no? La Pachamama latinoamericana. En la filosofía latinoamericana, o sea, los pueblos peruanos, por fin, y la verdad es que yo siempre he pensado que también por esa herencia cultural e histórica que traemos, sí estamos muy arraigados a la madre, o sea, sí estamos muy arraigados a todo lo que representa la maternidad y todo lo que, pues vida, ¿no? Es el principio. Sí, además de que, bueno, yo he sido muy, muy mujeriego, no por el hecho de tener muchas mujeres, bueno, por ejemplo, te digo, de la maternidad de mi padre, son tres mujeres y yo como hombre, pero mi padre se vuelve, me deja con mi madre, mi abuela y mis tías, y luego yo me caso y tengo tres hijas, entonces soy el único que parezco a la vez, porque no tiene ni camellos, ni desierto, ni petróleo, ni dinero, pero sí mujeres. Y vendes todo. Pero todas son mías, y bueno, estas dos les tengo que dar, ¿no? Mira, yo a la mujer la amo, la respeto, para mí es un ser maravilloso, siempre he tenido ese, ese sentimiento de respeto por la mujer, ¿no? Eso es algo, eso es algo que, que a mí me ha parecido maravilloso, porque todos los, todos los hombres que se han sentado, en este, en este lugar, sean poetas, sean cantautores, tengo muchos amigos pintores, tienen, tienen muy, muy, muy claro lo que representa la mujer, en sus vidas, incluso como musa, incluso como, como parte inspiradora de la, de la creación, y eso, y eso es maravilloso, porque la verdad es que, a los artistas es que las mujeres también le debemos, en muchas de las, de las palabras bellas, ¿no? Y de lo, de lo metafórico de, de la vida. Y eso me lleva, a preguntarte algo que me llamó mucho la atención, de la reseña que me enviaste, obviamente, tú eres, tú eres un hombre que, que, que está lleno de reconocimientos, que has estado en muchos lugares, pero lo que me llamó mucho la atención, porque yo tuve la oportunidad de, de conocerla, de entrevistarla, y sé, lo grande que es ella, que es el, la experiencia, de haber convivido, o haber aprendido de Dolores Castro. Sí. ¿No? Además, ¿quién es Dolores Castro? Uy, Dolores Castro, bueno, para mí es un ángel guardiel. Es. Es una mujer maravillosa. Maravillosa. Maravillosa, con una humildad tremenda. Tremenda. Uf. No, 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 mira, yo he tenido la oportunidad de conocer y convivir con gente muy grande, por ejemplo, este, la maestra Lolita, que, que la Casa de Cuentas que yo dirijo lleva el nombre de ella. Ella estuvo, cuando hicimos la revelación de la placa, se entregó el premio nacional de poesía. Hablabas de Gelman también, Sí, de Gelman, de este, Antonio Gamoneda, de otro Raúl González, de Alícho Macero, o sea, gente que, 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 por ejemplo, yo con Gamoneda en 5, 15 minutos aprendí más, que años y años con mucha gente, que de no decir nombres, ¿no? Porque con una humildad y una sapiencia tremenda, o sea, la sabiduría, la verdad es humildad. Claro. Entonces, me enseñó muchas cosas, con esa voz pasimoniosa, igual que la maestra Lolita. Ella, por ejemplo, nos, nos confiaba cuando estuvo en la casa. Yo no sé, te digo, todo es, eh, causana, es casual. Fui al mercado del pueblo y encontré cerezas, eh, no en almibas, sino naturales. Puse una charolita con cerezas. Se sentó la maestra Lolita y vio las cerezas. No puede ser. Entonces empezó a comer cerezas, ¿no? Y me decía, Francisco, es que no sabes, no sabes lo que has hecho con esto. Pues mi mamá está diciendo, cuando estuvimos con Rosario Castellanos, en Europa, sobrevivimos, comiendo cerezas, y este, comiendo cerezas y castañas. Entonces, una, una sinvergada, frutilla, un grisor. Y bueno, me hizo el prólogo de, de, de un libro, la maestra Lolita, lo presentamos en la paria de libros de, este, de minería. Se atascó la sala, no por mí, sino por Lolita, desde luego, ¿no? No, y es que, bueno, o sea, para quien no lo sabe, la maestra Dolores Castro, la mejor amiga de Rosario Castellanos, dicen las malas lenguas, que es una novia de, de Jaime Sabino. ¿Quién sabe? Dicen las malas lenguas, pero pues mejor, este, ahí nos quedamos, no nos vaya a jalar la, la pata su esposo, del grupo de los ocho, ¿no? Donde estaba Ernesto Cardenal, por ejemplo. Sí. Este, es, es un ícono de la, de la poesía contemporánea, se puede decir, ¿no? Y lo mismo que la ponía con una humildad. Maravillosa, maravillosa, es una mujer, eh, humilde, dulce, eh, que te abre, no solo a las puertas de su casa, sino de su corazón, ¿no? O sea, es, es maravillosa. Y es un corazón sote que, que, que ahí hemos tenido cabida muchos, porque muchos, en, en el Estado de México, hay dos casas del poeta, Dolores Castro, sí, una en, ay, se me fue en el Valle de México. Es que su obra es muy importante en el Estado de México, a pesar de que ella se ha conseguido. y este, con Mauro, con Mauro, es el que dirige esa casa, y él está mucho con ella en sus talleres de creación literaria, en esa ocasión, para mí fue muy importante, porque, no creían en la feria del libro de minería que fuera Lolita, pues, ha estado en el programa, y de verdad vendrá, sí, sí, bien, cuando llega la maestra Lolita, que cosa madera, el, el elevador nada más lo ocupan para, para la gente, por tanto, el elevador, Lolita, no llegamos y la plaza, la sala estaba llena, le dije maestra, le dé dos poemas, usted, da, una señal de lo que me escribió, tipo y, agradecido hasta la muerte, y luego le dé dos poemas, no Francisco, tienes que leer todo, porque todos los poemas van a leer, y yo, ay maestra, y sí, bueno, me dio mucho tiempo, la gente aguantó todo, todos los libros que estaban ahí se vendieron, sí, que no me tocó ninguna regalilla, pero eso ya es otro cuento, sí, yo la entrevisté, y, y, y me llevé de regalo, su, su obra reunida, ¿no? A la obra reunida, la entrevista, y está dedicada, entonces yo la verdad es que, como que me, como que me tardé dos días en aterrizar, de lo que, de lo que me había pasado, de lo que me había vivido, porque además, fue una entrevista maravillosa, o sea, fue tan divertida, tan, o sea, te evocaba realmente, te, te llevaba a ese momento que, que ellas habían vivido, ¿no? O sea, con Rosario, tantas cosas que, que vivió. sí, sí. ¿Qué más nos, nos quiere? Yo tengo que compartir esto, que, que habla mucho de mi pueblo, y es de la poesía bucónica de la que te hablaba, y luego, más reciente publicación, ¿no? Ajá. Esto habla de, de Secapuá, que ya no existe, de dónde soy, vengo de un pueblo, en donde los niños con Dios hablando, un pueblo al que se llega, por el verdeacoso de los sauces, y la timidez de las ancas, donde el oriente se hace, con montañas azules, jorobadas, y el poniente, señoría de Chinanteca, milenario volcán, que abre a los lados sus brazos, y en su interior, acuna dos espejos de agua, un pueblo, que todas las mañanas, se acicara, entre un azul enamorado, y trinos de ámbar, y dedica febrero y agosto, para estar de fiesta, con danzas, cohetes, y el canto dañoso de sus campanas, un pueblo, en donde el dinero no vale, y el alimento se cambia por leña, trueque y afán, que sobrevive, sin recato a las monedas, un pueblo con muertos, que en noviembre les festeja, se empasúchil copal en las tumbas, y en las casas las ofrendas, calaverita de azúcar, son patria y de mi tierra, un pueblo, que si le place, también se emborracha, sale a las calles, grita, y se sacó de las penas, hasta que lo sorprende el alba, con un farto de pecados, y mitos a la espalda, un pueblo con palomas en las manos, una lunita de amaranto, y un alto cielo de estrellas solitarias, en donde los árboles preparan sus frutos nuevos, diminutos ojillos verdes, después, negros capulines, derrumbe de obsidianas, un pueblo que de vez en cuando, se pone el sombrero del abuelo, baja entretejida de ala ancha, para cubrirse del sol o de la furia del agua, un pueblo que también guarda, la vigilia forzosa, y el recatamiento de la semana santa, entonces, ese arrepentimiento, rezo, ojos tristes y lluviosos, ante un Cristo de caña, que recorre en silencio, en las nocturnas horas, sobre los hombros de los hombres, zurna dorada, que encierra las manos dulces de Jesús, blancas, muertas, perforadas, en el cuarto de mi abuela, las ceras gotean nostalgias, al recordar, que del pueblo de donde soy, yo de niño, también, también con Dios hablaba, ¿Otro de ahí? ¿Si quieres otro de ahí o...? ¿De donde tú quieres? Bueno, te hablaba de mi abuela, y en el último vas a encontrar, mi abuela por todos lados, este se llama, lluvia luna, poemas del fin de octubre, algo que aprendí de mi abuela, fue adorar la luna, fíjate. Ay, qué maravilla. Y más la de octubre, porque había nacido en octubre, decía, de las lunas, la de octubre es la más hermosa, hasta una canción escribieron. Entonces, o sea, ¿qué le ve mi abuela a la luna? O sea, yo no encontraba, ¿no? Ella, ella me enseñó a través de los dichos, te digo, fue formada en ese periodo difícil de México, entonces siempre nos daba muchos dichos. El que con los sabios, los dichos. Se enseña, y yo, no entendía, ¿no? Decía, el que con niños se acuesta, amanece mojado. Mojado amanece. Pero había uno que me encantaba, y me sigue encantando. Ella decía, cuando llegaban a encontrarle un chisme, ¿no? Porque salía al mercado y le contaban los chismes, le decían, sí, 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 come camote, no tengas pena. Cuida tu cola y deja la jena. Yo me detenido mucho a mi abuela. Entonces, esta plaquete fue dedicada a ella. Este le daba más segundos. Abuela, digo tu nombre al cobijo del fuego y la casa reverdece en aromas. Recorro filo a filo el sendero de la nostalgia, la intensidad de tus manos, tu voz en arrullo, y el instante desbordado en memoria de pájaros. Abuela, el agua de la fuente te recuerda, el corredor, tu viejo patio, y mis ojos viendo tus manos que entreteguen suspiros para menguar mis llantos. Abuela, ¿en dónde quedó aquella estrella que cortamos juntos a la orilla nocturna del campo? Este otro. Busco en los aromas del jardín los pasos de mi abuela, su voz durmiendo entre pétalos y su arrullo despertando a los pájaros. Te busco en el olor matutino del café, en el sabor dulce de tu natilla y el atorito chanfurrado, en las caricias que forman tu nombre. Busco en la luz y en su sombra, en la luna de octubre, en las piedras de agua, en el rumor de los agapandos, y en el recuerdo de sus ojos callados, aceitunas dulces atrapadas en pétalos de nardo. La busco en su cocina con la cocorrita ostado, en su regaño triste y mi necedad insistente. Te busco y te encuentro, abuela, en los rincones del alba, en el llanto, en cada alegría, en este poema que intenta ser un salmo. Me gustaría compartir con ustedes esto que es mi más reciente publicación que se llama Pláticas con Marcela. No la he presentado aquí en México, lo presenté en Ecuador, en el encuentro que estuve. En mi encuentro. En el encuentro en Ecuador. Entonces, fue algo maravilloso lo sabe y si algún día se entera de esto. Esto llega a ser con Chari Bumeta, que es poeta de Chiapareca. Organiza el encuentro internacional de poesía contemporánea en San Cristóbal. En alguna lectura, en su libro que se llama Como plumas de pájaro, ella perdió a una hermana, Marcela, y entonces le escribió una carta. Cuando lee, y dice, no, Marcela, esa frase a mí, se me quedó así, pum, clavada en el subconsciente. Entonces, con la autorización de ella, dije, oye, Chari, yo quiero escribir poesía en torno a Marcela. Francisco, pues, como dicen, cuando le das la poesía, ya no estudias, ya no estudias. por supuesto. Entonces, el primer poema que en esta publicación se convierte en el último, fíjate, es una reflexión de cómo han cambiado las cosas, cómo se han perdido. Entonces, yo hago un juego de que mi pueblo ha muerto, pero no en la muerte física, sino en esa muerte de ir perdiendo ese aroma a pueblo, ese saludo matutino, ese conocer a todos, ¿no? Pero es la muerte. Entonces, existen personales que es mi abuela, Marcela, que es mi interlocutora, la muerte, y tu servidor, contando lo que yo viví en esa zona vieja, porque yo habito, por fortuna, de las casas más antiguas de Capulá, del siglo XVII. Fue la primera escuela. Altotas. Altas, y estilo español con corredores. Entonces, pues, yo ahí veía mi rostro del charco, en fin, muchas cosas. Fue la primera escuela del pueblo, fue el primer salón de Baile del Pueblo, el presidente del pueblo. Tiene una historia tremenda esa casa, ¿no? Perdón, hay saludos. Omar Gómez Díaz, saludos a Omar. ¿Y a quién más? Omar Gómez Díaz está mandando saludos. Sí, saludos para él. Y Marla Jones, o Jones, Marla, dice hermoso. y Alonso. Alonso Hernández también se unió. y Alonso, actor, amigo. Alonso. Saludos también. Que te están escuchando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, esto es Pláticas con Marcela. Es un libro que yo estoy produciendo de manera nacional. Esto se llama La Voz del Viento, es uno de los primeros poemas. A ver, ¿qué les parece? Escuchas el viento, Marcela, es el mismo de siempre. Solo decía la abuela que hace algunos cielos había cambiado su canto y aroma. Allá arriba antes, en las llanuras de febrero o marzo, era cómplice de los juegos altos. Cálido soplo para el giro caleidoscópico del reilete, corriente firme y fresca en donde el papalote, atado al cordel de los sueños, era navegante diestro en ese mar azul abierto. Cabriolas y piruetas eran su divertimento. Ahora ha cambiado su aroma, aseguran que huele a muerto. Pero él está aquí desde siempre, Marcela, sea primavera o invierno. El río de polen e insectos y toca las puertas, barra y las calles y ayuda a los árboles a despojarse de las hojas secas. A veces es grande, inmenso, otras, caricia dulce con sabor a beso. Pero ¿cuándo cambió su empeño para hacer noticia ingrata de muerte? No lo sé, Marcela, pero deja, te cuento. Y empieza a oscurecer. Es la hora en que, reunidos en torno al fogón travieso, la abuela nos contaba historias de brujas, de nahuales y de cómo, poco a poco, este pueblo se fue muriendo. ¿Quieres saberlo, Marcela? Pues ahora mismo te cuento. Ven, pega tu sombra a la mía y escucha cómo todo se fue perdiendo en esta maraña de vida, en este tiempo sin tiempo. La muerte llegó como limosnera, con manto negro, cubriendo rostro y aliento. Sembró su saliva agria, regó temor, congoja, y todo se fue secando como cuando pega el invierno. Pero ven, Marcela, ven, que ahorita mismo te cuento. Cerraje de bronce. Cielo suicida. La muerte fue trazando la ruta, Marcela, así fue. Hace un atado de años que la abuela sacaba sus semillas al sol para que se secaran lentamente y dialogaba en silencio con ellas. Nadie entonces amenazaba la escalera, la piedra o la enredadera que crecía desafiando al viento. Por la noche, a fuego lento, se ponía a contar historias y la noche se acortaba. Siempre en octubre me incitaba a mirar la luna que crecía en lo alto del cielo como un botón bruñido en plata. El olor a magnolia inundaba el patio. La muerte entonces, Marcela, no era tan frecuente, al menos no lo recuerdo. Miraba hacia el monte y el monte era verde plegaria. El sol calentaba tibiamente a los lagartos. Las ramas extendían sus ramas para hacer nidos y los nidos eran crisol de nuevos cantos. No había tanta muerte, al menos no lo recuerdo. Pero un día, al despertar, vi que los helechos habían muerto, talaron la magnolia que armaba el patio y el surtidor de la fuente guardó su trino transparente. Asesinaron a dos hermanos en una mañana ciega. Las piedras callaron sus nombres, pero su piel y sus voces hicieron cada vez más nuestras. Así fue Marcela. La muerte fue imponiendo la ruta. El espacio se hizo oscuro, mudo. Juntábamos la luz para que las banderas no flamearan en un cielo negro o suicida. Tratábamos de hacer poemas a ellos, por ellos, poemas con arena, con llamas, con la sangre derramada, poemas como manifiestos que clamaban por la orilla del mundo. Parecía entonces que las cordilleras, el aire y el mar se negaban a ser futuro. Después de muchas lluvias de muerte, Marcela, sigo transcurriendo con palabras en las venas. Mirando con dolor y tristeza es la muerte quien sigue trazando la ruta y cabalga más allá de las plegarias nuestras. Este libro tiene un prologo de Waldo Leiva. ¿Cuánto tenemos todavía? Pues ya es casi estamos terminando pero además hay una regla en este programa, este programa no se puede ir sin poesía y sin música. Ah, pues. Así que léete otro y después nos vas a cantar porque si o no este programa es entre letras y acordes. Así que en esta tierra está dedicado a la luna. También tenemos perdón, también tenemos un like de Janine allá la Rubio a quien le mandamos saludos. Saludos. Saludos, saludos. Saludos. de la vida de la vida tarde o temprano apaga tu andar tus velas tu tiempo y espacio. No importa que no lo quieras así estés en el aire en la tierra sucio, bestia, agua, piedra. Sí, Marcela, algún día tendremos que entregar lágrimas, regocijos, plumas de quetzal, miserias. Cuando en la muerte pensaba, se preguntaba mi abuela ¿en dónde quedará mi alma? ¿En el azul del mar o en este profundo cielo sin estrellas? Si me ha de sorprender la muerte, quiero que sea en esta tierra, tierra de castidad rancia, de mitos a la espalda, de aire estremecido. Su voz se mecía serena y sus ojos verdes se perdían en un horizonte sin límites. Pero una tarde, Marcela, la sorprendió la muerte, un poco antes de que el sol terminara su velamen púrpura en el horizonte. El murmullo de sus pupilas quedó atorado en los pliegues lunares del paisaje. Pero murió como quería, Marcela, murió en esta su tierra. Aunque ahora este pueblo sea sólo angustia, fatiga o la barrera de pájaros sufocante purretorio o vera, aquí me alcanzará la muerte al igual que a mi abuela. Entregaré sin prisas sombra, huesos, aliento y esta piel vieja que cambiaré por alas de paloma en vuelo hasta encontrar en Marcela una tierra nueva. ¿Dónde encontramos tus libros? Danos tus páginas en Facebook. Bueno, estoy en Facebook como Francisco Lavarro Ruiz, apenas cambié la imagen de ahí. Ahí estoy, estoy en Capulba, en la Casa de Poetas, avenida 5 de mayo 706, muy cerca del centro, atrás de la iglesia, una calle paralela a la principal. y ahí estamos. En algunas ocasiones los llevamos a las ferias de libros. ¿El CTE tiene tus libros? ¿En dónde? ¿El CTE? ¿El Centro Toro Pequeño de Escritores? No. He dejado en el Centro Toro Pequeño de Escritores, pero nunca regreso y no sé cómo están. Y luego me van cambiando los cuantos libros. Oye, ya no es que ya no está fulano y mis libros, no sé. Digo, a mí no me importa. O sea, finalmente... Que llegue. Que llegue la PC. Que llegue la PC. Fíjate que la educación hizo un experimento muy interesante. Es, abandona un libro. Entonces, estando en Cancún, yo dejé un libro así, en un asiento del aeropuerto, ¿no? Y yo, señor, su libro, no sé qué. Entonces, ahí tenía una leyenda de que después de que termine ese libro, abandonó nuevamente en un parque, nunca en una biblioteca porque es destinado al enclaustarse, ¿no? Claro, en un parque, en un terminal de buses, en un aeropuerto. Y bueno, ponía mi correo y para que me mandaran sus comentarios, fue una experiencia maravillosa. Bueno, del sureste, o de ahí del Cancún, llegó a Monterrey. ¡Guau! Entonces, un amigo mío que radique a Monterrey de Capuznán, ¿no? ¿Qué es que me encontré un libro tuyo ahí en la barca de Soriana de la otra? Y yo, idiota, regresa. El libro tiene que seguir caminando. Seguramente no lo regresó, de que no lo estés y se quedó con él. ¿Qué experiencia está en la persona? Y ese proyecto es muy interesante, se abandona un libro, entonces pone el libro y el libro empieza a caminar. Es cierto, además, fíjate, eso me recuerda cuando alguien cuyo nombre no mencionaré en Instituto Mexiquense de Cultura en una reunión con la Dirección General de Publicaciones, decía, es que es peligroso dejar los libros a los paralibros porque luego se los roban, ¿no? Y la gente de Conaculta, pues qué bueno si se los roban es porque le interesó, ¿no? O sea, es porque lo atrapó y decidió quedárselo. Sí. Para eso es el proyecto para libros porque la gente se siente y si le gusta el libro pues que se lo lleve y lo mismo pasa con las bibliotecas escolares y de aula, ¿no? Es que el niño se lo llevó, pues qué bueno porque lo va a leer su primaya, lo va a leer su primo, lo va a leer, ¿no? Como que sí hay que perder esta idea elitista de no dar el arte a quien quiera tomarlo y a quien se aventura a acercarse a... Además de que te vas a convertir una bendita enfermedad, ¿no? Como la viruela del papito de Narváez. Una amiga decía, pintora, hay que contagiarme. Y este programa no se puede ir sin música, así que, por favor, bajo. Me pones en camisa y no se varas. Échate lo que quieras, no te voy a exigir este... Este es un poema musical de Josué. Me voy de aquí sonoro de paisaje y pinto de lucero Capulón cuántos suspiros los que van de viaje como góndolas blancas cantabas sobre el mar ¡Cuántas, cuántas bichas tu muerte ha cabido! ¡Eres tú! Es el silencio de las despedidas, lágrimas de los senos en el mar. ¿Cómo temblaron las aronas de las arenas vivas con la pisada azul de este soñar? Camino al caminar, no caminado, claré mi zampa de oro en caracol sobre aquel corazón iluminado. ¡Ilusión, ilusión! ¡Lota ilusión! He de decir de ti, nacer de aurora, sonámbula, de noces en tropel. ¡Qué peleador, piel, mariposas, prendido en cabellera suje! Y por eso, al jugar a la rayuela con mi lucero azul, con tu lugar. Y eso despertar al pie del alba, torna su rada ideal. Madro el corazón, como durazno, llena la vida, como fuente azul. Cuántas cosas cantabas, cuantas, cuantas dichas, el rumor deja vivir. ¿Qué eres tú, Capulac? Guillermo Alberto Bullrich, excelente trabajo. Bueno, recordarles, el 11 de este mes, o sea, el jueves, tenemos el Festival Surquí, en el Zapo Cancionero. Somos 14 cantautores, 4 poetas, una bailarina. Este, vamos a estar por allá, Sergio Ochoa, servidora, y bueno, grandes cantautores, Poncho Maya. Ahorita no se me viene a la mente, pero lo vamos a subir a ver. En redes, aquí. Y también, no sé, próximas presentaciones del libro. Voy a, este, a Guanajuato, a Salvatierra, al Encuentro Internacional de Poetas. Tengo invitación para ir a Colombia, que no conozco, quiero ir a Colombia, en fin. Soy muy pata de perro. Y bueno, entonces, por favor, en su página. Página no tengo, pero estoy en Facebook. Mi correo electrónico es fanar46.com.mx ¿Qué más te puedo decir? ¿Talleres que imparta? Ahorita no tengo. Estuve impartiendo un taller. Estoy haciendo una publicación que se llama Agua Inmantada. Llevo el número 9. Hice una publicación que se llama Somas en el Agua, un tiraje de 35.000 ejemplares. Ahorita, en este Agua Inmantada, tengo publicado a Saúl Iguargoyen, a Pierre Bernet, a Waldo Leiva, a, este... Luis Antonio García Reyes. Luis Antonio García Reyes. Cari Cerda. Maravilloso. Cada mes estoy sacando dos números. Lo interesante de esto es que mi mujer me peleó por eso porque yo publico y lo regalo. O sea, en la calle, en el mercado, a la salida de la iglesia. Te voy a ir a dar una plática de bienes culturales. No, pero fíjate que la gente lo recibe. Y son tres poemas, entonces una sentada lo lee y luego hacen comentarios. Entonces, muchos se han unido a eso, por ejemplo, a Waldo, otros dicen, es que es importantísimo que la gente que no está en contacto con la poesía de manera frecuente leye esto. Claro, claro. Entonces, yo sé que el bolsillo se hace cada vez más, más chico, ¿no? Se rincona más. Creo que los logros son más significativos. Sí, definitivamente, esa es la maravilla de esto. Entonces, si algún escritor que se está viendo y quiere participar en esto, pues es cosa de que nos pongamos en contacto. Me manda tres poemas, una ficha breve porque luego hay que me mandan dos cuartillas. Por eso no leí tu reseña, nada más la publiqué. Sí, tienes razón. Pues muchísimas gracias. Un saludo para Yola. Saludos para Yola, les doy un saludo, Paco, gracias por acompañarnos también. Y recordarles, cada lunes estamos a las ocho de la noche con su programa Entre Letras y Acordes. El 13 de octubre a las cuatro de la tarde en la González Arratia nos presentamos Sergio Ochoa y su servidora en el Alpiñique. Ah, qué bueno. Comercial. Invitados, invitados todos. Invitados todos para que nos acompañen. Muchas gracias, gracias al Observatorio Ciudadano de Políticas Culturales del Estado de México y por supuesto a Radio Izurquí, la radio costarricense con sabor a México. Gracias, Chely Vázquez, muchas gracias por acompañarnos físicamente aquí. Gracias, gracias, buenas noches. Nos esperamos de hoy en ocho, un abrazo. Gracias. Finalizaré. Finalizaré.